hola qué tal qué raro es esto verdad pues sí como habéis podido leer no es un borda conmigo si no es un cose conmigo o esa gona conmigo no sé lo que me dará por poner y como ahora os contaré porque no tengo mucho tiempo y el bordar y grabar me supone más más tiempo pues me voy a hacer unos cuantos hexágonos pero he pensado que más da lo que hagamos si yo cuando veo o cuando escucho un borda conmigo realmente tampoco me pongo a mirar qué es lo que está haciendo me pongo más a escuchar y yo abordar a la vez pues la que quiera que borde la que quiera que escuche la que quiera que por lo que queráis hacer pero que es simplemente pues para tener un ratito contaros porque sois muchas las que me habéis escrito que porque no grabo vídeos que me echéis de menos yo os lo agradezco enormemente entonces digo que mejor que en vez de ir contestando una por una que en algunas ocasiones lo he hecho es hacer un borda conmigo que llevo mucho tiempo diciéndolo y ponerme a coser y mirar voy a hacer hexágonos mirar llevo estos tenéis un vídeo en el canal que es como hacer hexágonos la verdad que es una tarea súper relajante se hace a mano no hace falta máquina ni nada y luego me quiero hacer un como una colcha para el sillón para el sofá para estar en invierno tapadita para este evidentemente no pero bueno yo de todos los retalitos que voy pillando pues me voy haciendo hexágonos también ahora he pedido ayuda a mi familia con camisas quiero hacerme uno de todo de cuadritos pero diferentes cuadritos entonces me han dado camisas y y sor y bueno un montón de cositas para ir cortándolo y hacer hexágonos como ya algunas conocéis tengo aquí a mí o ni que es para guardar las agujas enhebradas esto es tan sencillo como tiras de la aguja a esperar tirar de la aguja y como está delante de la cámara pues se lía todo no pero en realidad esto es súper sencillito y es súper práctico a mí me encanta ya os lo enseñé en alguna ocasión el problema que yo pongo hebras muy largas ahora veréis pero es que mirad desde aquí la aguja vale 2 hasta aquí vale pero es que como este hilo es tan bueno que no se nos enreda nada pues en lo que pasa yo le hago aquí ahora un nudo que os enseñe a hacerlo cuando me entretene con estas cosas porque ya en el vídeo donde enseño los hexágonos os enseño como como hacer nudos y todas estas cosas vale y el hilo por si me preguntáis estoy usando este que es de gutterman hilo mara 120 estoy usando este porque para lo compré para coser a máquina pero me he dado cuenta bueno que máquina es la caña pero me he dado cuenta que para coser a manos que es lo mejor que he probado porque no se enreda ni nada entonces me he dejado estas bobinas que para máquina no me cunden nada y las he dejado para para coser a mano vale esta es la misma es lo mismo pero es un color más me gustan los colores así neutros y bueno pues este es el hilo y bueno bueno yo empiezo y y os voy contando por qué no coso y todas estas cosas a ver si no me enrollo mucho bueno o si no lo sé bueno no os voy a explicar ahora ya os digo lo de los hexágonos porque lo tenéis en un vídeo vale voy a poner simplemente a hacerlos y bueno a ver por dónde empiezo bueno algunas ya ya lo sabréis que que me estoy sacando una oposición y por eso no no grabo vídeos pero bueno como os lo conté así como muy deprisa pues os lo repito bueno pues 2018 vale pues yo quería salir de mi trabajo no llevo ya muchos años trabajando en un parque temático y pues con lo conlleva con lo que eso conlleva en horarios en yo no tenía nada más que siete días de vacaciones y trabajaba cuando mi familia libraba unos horarios de a veces de salir a la una y media dos de la madrugada y así no y qué pasa pues eso pues que no podía contar para nada y bueno pasaron una serie de circunstancias que ahora no vienen a cuento en mi trabajo y eso me dieron me dio la clave pues para querer cambiar de querer cambiar de trabajo y mi marido fue el que me dijo jolín pues en vez de irte a otro trabajo que no sabes si va a ser igual o peor sácate una oposición no sé una oposición ahora ya no tengo ganas de estudiar bueno bueno total que eso fue un jueves y el lunes estaba apuntada a la academia llamé el viernes me dijeron que iban a empezar con un grupo y pues que si quería apuntarme pues fue dicho y hecho mirad que bien que no me he traído ni tijeras estas de aquí y dicho y hecho bueno pues mirad ya tenemos uno lo voy dejando aquí y me apunté a deciros una cosa que se puede hacer también empezar con sin nudo vale yo lo he hecho con nudo ahora pero vamos que se puede empezar sin nudo y bueno este lo voy a empezar sin nudo voy a dejar menos arriba porque luego me sobra un montón abajo no sé qué pasa bueno el caso que esperad que sabéis lo que hago que a veces pongo una pincita o dos y me las he traído sí a ver es que tengo que deciros que es que tengo todos los apuntes y todo aquí porque ay madre llevo un montón de tiempo sin coser bueno aquí bueno pues el caso que me apunté esto fue pues mayo del 2018 y salió salió el primer examen para mi oposición salió en octubre de bueno fue el examen octubre pero vamos desde unos meses antes ya lo sabes cuando va a ser el examen bueno pues total que me presenté saqué un 6 y me presenté perdonar la oposición es de auxiliar administrativo de la junta de castilla la mancha vale y son dos exámenes consisten dos exámenes uno de legislación pues la constitución ley 39 ley 40 bueno estatuto un montón de 13 o 14 temas pero que luego tienen pues varias leyes cada uno y si lo apruebas haces otro de informática vale y bueno si lo aprueba los dos y saca buena puntuación pues tiene plaza bueno pues yo hice el primero legislación saqué un 6 y aprobando el primero aparte de que te da opción para hacer el segundo te quedas en bolsa vale bueno pues ya había probado el primero a los dos meses tuve el segundo 14 de diciembre del 2019 y y ese le suspendí pues con un 4 con 8 bueno no quiero pensar ahora eso hay que pensar siempre en positivo bueno pues me quedé en bolsa luego empecé en febrero del 2020 año nefasto a trabajar otra vez en mi trabajo porque siempre se hace un parón de enero y febrero empecé a mediados de febrero y llevando una semana pues pasó se desató la pandemia pues nada yo entré en un ERTE y vino la lo que es la como se llama cuando nos el confinamiento y todo esto bueno pues en junio volvieron otra vez a abrir cuando se acabó el confinamiento el parque y yo empecé a trabajar y trabajé como no llegó no llegó al mes casi un mes y me propuse voluntaria otra vez porque las cosas iban mal para para otro nuevo ERTE vale pues entré en el otro en otro ERTE y pasaron navidades 2020 entramos en el 2021 y de la oposición ya en enero del 2021 empezaron a tomar posesión los que habían aprobado y se empezó a tirar de bolsa bueno pues un mes después literalmente un mes después me llaman un día para ofrecerme un puesto de la bolsa de auxilio administrativo para Guadalajara yo vivo en la provincia de Toledo vale cerquita de Toledo bueno cerquita a 30 minutos en coche 35 35 kilómetros una cosa así y me llaman para Guadalajara me dio un bajón impresionante porque digo ostras que hago yo ahora en Guadalajara pero claro ya iba a empezar a trabajar en el parque ya se iba a abrir otra vez y que hago aquí en el parque que hago con todo el tiempo que he usado estudiando y ahora cojo el hecho lo tiro por la borda bueno pues llame a mi marido con un disgusto tal y me dice espérate no digas nada hasta que no llegue yo y hablemos bueno pues llegó él hablamos y la decisión fue que lo que al principio parecía como que no pues que sí que yo desde aquí pues calculamos iba a tardar una hora y media o por ahí en llegar pero que había que apostar y que había que meterse de cabeza entonces pues tenías dos días para contestar y yo al día siguiente me levanté y fui a llamar y vi que tenía dos llamadas perdidas del mismo número al que yo iba a llamar digo anda jolín ya me lo cogen y digo hola mira que soy paloma y tal dice sí sí que tengo una buena noticia para ti porque claro yo a la chica cuando me llamó la lloré y todo porque no sé qué porque no sé cuánto y claro me dijo a ver cuando haces la solicitud y esto lo digo por si me está viendo algún opositor cuando se hace la solicitud te da la opción en Castilla-La Mancha por lo menos de marcar para qué bolsas te quieres quedar disponible que pasa que yo con el ansia viva había marcado Ciudad Real Guadalajara y Toledo así me estaba picando un mosquito digo pero bueno qué picor qué bueno puñetero bueno el caso que cogí que me dijo la chica claro es que lo tienes marcado y yo pero que no que no que sí que sí que decís todos eso pero que sí que sí digo bueno pues nada pues qué le vamos a hacer y al día siguiente entonces pues la llamé y le iba a decir que sí cuando me dice que tengo una buena noticia para ti que la chica que iba delante de ti que el otro día me dijo que seguramente que iba a decir que no pues me ha llamado esta mañana que sí que lo acepta así que el puesto que te he ofrecido a ti olvídate que ya lo coge ella dice y ahora te voy a pedir una cosa coges te metes corriendo en el ordenador y te quitas de la bolsa te quedas solo en la de Toledo que es la que tú quieres y te quitas de las otras porque ahora mismo claro te quedarías la primera de Guadalajara en cuanto salga un puesto te llamaríamos a ti y en la de Ciudad Real estás el número 12 con lo cual pues tal y en la de Toledo estaba el número 21 ese mes y digo bueno pues nada me quito me quité corriendo y pues me quedé esperando que me llamaran de la de Toledo y justo un mes después el 17 de marzo me llamaron para la de Toledo me llamó la chica es la que lleva las otras provincias menos Toledo lleva Cuenca Ciudad Real Guadalajara y Albacete y este chico que me llamó que se llama Tomás me llamó para de Toledo bueno 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 me faltó yo que sé o sea yo estaba dando saltos bueno pues lo que hice fue claro aceptar y inmediatamente ya me había puesto en contacto anteriormente pues con mi trabajo para solicitar una excedencia me habían dicho que sí que sin problema y entonces pues yo había solicitado ya justo mirar me llamaron el día 17 de marzo y yo hubiera empezado a trabajar el 21 o una cosa así en el parque vale entonces bueno pues me llamaron acepté y desde el 18 de marzo porque me llamaron tienes que aceptarlo y luego te llaman desde donde te vayan a reclamar pues para para trabajar y yo lo acepté pues por la mañana y a mediodía me llamó la responsable de personal que si podía empezar al día siguiente así que me fui el 18 de marzo para allá que era jueves y firmé la toma de posesión porque claro al ser funcionario interino o funcionario de carrera no firmas contrato es toma de posesión y nombramiento pues hice el nombramiento toma de posesión y me dijeron que empezaba el lunes pero que ya me contaba desde el 18 y entonces llevo desde el 18 de marzo de este año 2021 en la consejería de hacienda y administraciones públicas de Toledo y dentro de esa consejería estoy en la vice consejería de administración local y coordinación administrativa pensaba que nunca lo iba a poder decir entero y estoy feliz no lo siguiente o sea hacía mucho que no estaba yo tan feliz estoy encantada bien me he saltado muy bien muy bien estoy tan feliz que me salto uno para acá esto da igual y estoy desde el 18 de marzo allí estoy ya os digo encantada de la vida la gente es maravillosa maravillosa llevo cinco meses y me levanto feliz para ir a trabajar al no llevar el año completo los funcionarios tienen 20 bueno tenemos porque soy funcionaria tenemos 22 días de vacaciones laborables con lo cual no cuentan los fines sábados ni domingos ni festivos entonces yo me he cogido este año 10 días que en total han sido 16 porque cuenta el fin de semana el del medio y el otro 16 días y se me ha hecho hasta larguito o sea hacía pues imaginaos 18 años llevaba en el parque pues y tenía 7 días 7 días seguidos o sea 7 ya está pues aquí a tener 16 y estado de maravilla luego tenemos que esto que os estoy diciendo lo puede tener cualquiera que se saque una oposición que no es que lo tenga yo por mi cara bonita que mi trabajo me ha costado bueno pues eso el horario el obligatorio es de 9 a 2 y ahí de 9 a 2 son 5 horas pero como hacemos 7 horas pues otras 2 horas las puedes hacer o antes de las 9 o después de las 2 vale o sea puedes ir un día de 8 a 3 de 9 a 4 de 7 a 2 y si un día el horario obligatorio es de 9 a 2 vale tú vas de 9 a 2 esas 2 horas que te faltan las puedes recuperar a lo largo de todo el mes o sea tú tienes una aplicación donde te vas metiendo y te va diciendo pues te sobran 2 horas pues te falta una hora y así vas viendo lo que tienes que recuperar cuando va llegando final de mes pues todo el mundo se va poniendo ahí al día de las horas que le van faltando que le van sobrando y tal y bueno es otra historia pues tu mesita con tu ordenador con tu telefonito encima yo estoy rodeada de compañeros no estoy cara al público es que estoy de maravilla y cuál es mi sorpresa cuando en verano en julio o así me llaman un día la secretaria del viceconsejero y me dice que hemos pensado en ti para sustituirme en mis vacaciones me quedé dije pero si llevo cuatro meses que no sé no sé pues no no que lo estás haciendo muy bien y tal bueno pues he estado las dos últimas semanas de julio y las dos primeras de agosto sustituyendo a la a la secretaria del viceconsejero y ha sido una experiencia maravillosa bueno este hombre es un encanto atento te hace sentir fenomenal genial y luego me fui yo de vacaciones las dos siguientes las dos últimas de agosto y ahora cuando he vuelto que me incorporé el lunes he vuelto a sustituir otra vez a la secretaria porque se ha vuelto a ir otra semanita la gente se las o se los coge todos seguidos se coge una semana y tal y a mí este año al no llevar todo el año trabajando a mí me correspondían que yo me quede alucinada 17 días laborables que de momento me he cogido dos semanas que han sido 16 días y solo me han contado 10 con lo cual me quedan otros otros 7 que me los voy a dejar para mi otro examen y os cuento estoy ocupando una vacante con lo cual que quiere decir pues que no la tiene nadie de momento estoy yo pero claro si sale otro proceso selectivo y alguien la quiere pues se la puede pedir y me quedo sin la vacante entonces lo que estoy haciendo es que he vuelto desde marzo cuando empecé a trabajar me volví a apuntar otra vez a la academia para si alguno os interesa voy a la academia aula 19 de Toledo yo es la primera que me apunté y a mí me encanta y luego tengo compañeros que se han borrado y se han ido a aprobar a otras academias y al final han vuelto y nos han dicho que legislación como lo da nuestro profe que no lo daban nadie entonces bueno supo que habrá muchas pero bueno yo voy a esta y me volví a apuntar porque tengo el 13 de noviembre otra vez pues el proceso selectivo entonces ¿qué pasa? que voy a por todas a ver que si no me lo saco esta vez es diferente a ver aprobar y quedarme en bolsa lo tengo que hacer por narices aunque no me voy a quedar sin mi plaza pero bueno lo tengo que hacer por lo que pudiera pasar pero me gustaría conseguir la plaza que no la consigo esta vez pues a la siguiente ya está no hay más sabes que esto ya es no dejarlo porque este horario esto este tipo de trabajo y tal pues yo que quieres que te diga yo ya no quiero no quiero dejarlo me pedí una excedencia de un año en marzo la tendría que renovar y bueno me encantaría no tener que renovarla porque me he sacado la plaza y que lo dejo pero bueno si la tengo que renovar por lo que pueda pasar la renovaré pero me gustaría no tener que que volver porque estoy súper contenta estoy muy 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 contenta no y ese es el motivo por el cual pues no estoy grabando vídeos he grabado alguno que pues que que eran colaboración de de Creative Notion que es una página americana y bueno la primera parte del vídeo que yo quería contaros porque no estoy grabando vídeos porque estoy estudiando y todos los días pues en cuanto llego de trabajar estudio luego los martes y los jueves tengo clase y termino a las 8 y media 9 entonces pues nada y ahora en cuanto termine de grabar este vídeo me voy a poner a estudiar o sea que esto es no esto es no parar vale pero creo que merece la pena merece la pena muchísimo y bueno pues la segunda parte quería uff se me ha se me ha desenebrado quería dedicarla pero no tengo aquí no tengo aquí un enhebrador a ver si quería dedicarla a comentaros uy mira la primera que bien a comentaros que cuando vuelva quiero hacer cositas cositas diferentes quiero introducir alguna sección más quiero plantear no voy a dejar youtube porque porque no y por respeto a mucha gente que me ha escrito y me ha demostrado su cariño no lo voy a dejar pero que para mí youtube empezó siendo un hobby y quiero que siga siendo así entonces pues yo voy a cambiar a cambiar el chip de mi canal y bueno en principio no a no ser que sea una colaboración como tipo creative notion que es algo innovador aquí en España que no hay hay otras cajas de suscripción de password pero no como esta son diferentes entonces pues bueno es es conocer algo nuevo pues me contacta alguien de otro sitio que no o algo novedoso y yo quiero enseñaros la vale pero que no ni voy a seguir colaborando con 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 las personas que estaba colaborando ni voy a a colaborar con en tipo de kit de punto de cruz y nada y antes de que a alguien se le ocurra porque la ignorancia es muy atrevida y puede ser que alguna mente de estas se le ocurra decir oye pues si no quieres los kits colabora y haz sorteos pues mirar no no porque eso es como decirle a alguien que que vaya a trabajar y que el fruto de su trabajo me lo dé a mí pues como que no o que me lo sortee pues como que no porque hacer una colaboración lleva un un trabajo o sea no es que te traigan los kits y dices ala ya son míos no lleva un trabajito y y hay que hacer el vídeo hay que editarlo hay que llevar un control de lo no entonces yo no voy a ya sabéis que hace mucho tiempo que os lo dije que no me han pedido colaboración varias páginas chinas y bueno hay alguna mente pensante que se atrevió porque hay que ser atrevida para decir eso a decir que es que yo no colaboraba con páginas chinas porque exigía mucho pues mira no exijo nada porque les he dicho que no directamente sin poner ninguna excusa entonces no aparte que yo cuando he colaborado yo creo que no he exigido nada lo único que he podido decir es que quería yo elegir los productos y ha sido así siempre yo he elegido los productos porque enseñar un producto que no me gustara pues tampoco lo veo ni justo para mí ni justo para vosotros entonces es lo único que he puesto de condición elegir yo los productos pero no creo que eso sea nada malo pero vamos que a las páginas que me han llamado chinas que me han escrito les he dicho que no muy amablemente y ya está bueno los gustos van cambiando tienes otras prioridades y yo sinceramente pues ahora mismo pues tengo muchos kits y no pues no me apetece que me ofrecen una colaboración de ofrecerme un no sé un sueldo o me pagan en otra cosa que no sea kit pues bueno no sé todo es pensárselo pero vamos que mi idea no es esa ¿vale? mi idea es que mi hobby siga siendo un hobby y que mi trabajo siga siendo un trabajo entonces no pues eso que que voy a cambiar algunas cositas y bueno si tengo que comprar alguna cosa la compraré pero que tampoco tengo mucho de punto de cruz a lo mejor alguna herramienta de que yo vea práctica que os pueda enseñar pero sobre todo me quiero también centrar pues eso haré mis mis avances haré bordas conmigo haré pues tutoriales de password que me apasiona pues bueno que tienen menos visualizaciones es que me da igual yo no voy buscando la visualización yo lo que voy buscando es yo entretenerme y que alguien disfrute y seguramente que alguien disfruta entonces pues pues es hasta luego tengo yo la habitación como para que de vueltas del móvil madre mía con el desastre de casa que tengo bueno de casa no de habitación de casa no porque estas vacaciones mis niñas y mi marido se han dedicado a limpiarlo todo cristales y todo bueno el caso que voy a cambiar que quiero hacer alguna sección nueva voy a ir haciendo un adelanto quiero hacer una sección de favoritos que eso no es una invención mía que está en muchísimos canales desde punto de cruz muy poquitos pero yo consumo canales de otras cositas y la verdad que es una sección pues que que está muy bien entonces quiero hacerme una sección de favoritos eh quiero hacer varias cosas quiero seguir enseñando los libros que sé que os han gustado os enseñé uno de tilda en el vídeo pasado y así poquito a poco que me dais alguna idea ay pues podías hacer un tutorial de esto pues bueno pues cuando acabe cuando acabe quiere decir tutoriales y eso hasta enero no voy a hacer porque yo tengo el examen el 13 de noviembre y si apruebo que esa es mi intención el otro lo tendré en enero entonces hasta que no acabe el segundo sea el resultado que sea eh no 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 grabaré vídeos así largos vale serán cortitos haré alguno a lo mejor del libro o jolines es que estoy todo rato sintiendo cosas por las piernas y creo que es el mosquito que no he matado que es que encima era súper gordo eh y y nada que a ver céntrate qué estás diciendo bueno que pues eso que que levanto así un poco ay se ve ahí al fondo el ordenador los marcadores porque tengo toda la la tienda o sea la tienda si la mesa llena de de apuntes y y bueno pues eso es en definitiva que quiero cambiar un poquito la la tónica del canal que si queréis que haga algún vídeo si no es largo de tutoriales pedirme lo que sea y si es de tutoriales me los podéis ir dejando y y yo me lo voy apuntando y cuando llegue enero y pase el examen pues los voy preparando vale pueden ser de punto de cruz pueden ser de password puede ser de costura creativa de lo que vosotras vayáis queriendo pues mira me gustaría un neceser de no sé cuánto pues me lo miro lo estudio y tal vale y y poca cosa sobre ese tema pues que que a seguir para adelante y a estudiar y si hay alguien por ahí que esté pensando en si sacas una posición pues que merece la pena que es mucho estudio pero merece la pena muchísimo os quería decir otra cosa más y ahora se me ha ido de la cabeza lo tenía en la punta de la lengua y se me ha ido he empezado un trabajo de password que si algunas me de password ay madre mía de punto de cruz si alguna me seguís por instagram o facebook colgué fotos hace poco un día he recogido todo lo del punto de cruz pero hubo un día de estos que que lo necesitaba y he empezado un kit de panna que que lo tengo de my bobin y que es de de navidad de navidad madre mía como estoy de halloween y le he empezado y la verdad que creo que va a quedar preciosísimo pero vamos para este halloween no será porque evidentemente no me va a dar tiempo pero bueno ya ya llegará ya llegará y nada en enero sí que me quiero poner ya las pilas a tope con el canal con mi hobby hacer cositas tengo cosas pensadas cosas muy chulas quiero hacer tutoriales de password pues de cómo hacer cómo unir un bloque con otro bloque cómo acolcharlo cómo hacer el sándwich que se llama bueno ya todo eso os lo explicaré y quiero quiero hacer cositas y a lo mejor me hago algún tutorial de lo que enseñe en los en los libros si os gusta alguna muñequita o algo pues si queréis hacemos alguna os hago el tutorial y yo creo que poquita cosa más que contaros que que estoy muy feliz de verdad mi vida ha dado un giro de 180 grados para bien y y esta es mi meta quiero quiero continuar por este camino y ya os he dicho lo que os quería decir también tengo que deciros que en estos en estos meses desde que empecé a trabajar pues bueno yo creo que un poquitín antes he conocido bueno conocido no he redescubierto a un grupo de amigas de punto de cruz pues iba a decir algunas de ellas con canal no pues todas con canal si todas con canal que que son maravillosas que me están apoyando muchísimo que me encantan que las adoro desde aquí vamos que si ellas me dan su permiso yo cojo un día y lo suelto porque yo no tengo nada que esconder yo soy así de clara pero que que las quiero muchísimo tengo otro grupo de whatsapp de otras amigas que no tienen canal que a las que también las tengo muchísimo cariño ahora las tengo más abandonadas por esto de los estudios pero ellas ellas ya lo saben y me esperan y la verdad que mucha gente anónima que me escribe y eso es maravilloso eso es maravilloso en no sé bueno yo creo que sí que os lo dije pero bueno os lo repito en plena pandemia ha sido tía por parte de mis hermanos por primera vez de mi hermano el pequeño mi hermano Javi nació Sofía un 3 de abril el del 2020 plena pandemia total fue una pena porque no he podido disfrutar de sus nacimientos como yo hubiera querido pero que son la alegría de la casa ahora mismo y el 31 de de mayo día de Castilla-La Mancha de este año nació nuestro pequeño Raúl de mi hermano Raúl nuestro pequeño Raulito Raúl Junior que es también precioso bonito a más no bueno a más rabiar o se dice y son preciosos los dos Sofía ya tiene un añito y Raúl acaba de hacer tres meses y bueno pues la vida te quita por un lado te da por otro y así es la vida y bueno nada más que tengo llevo 37 minutitos hablando mirar voy a guardarla la aguja esto se guarda ahora aquí así se lleva hasta la hendidura y se empieza a dar vuelta veis se va enrollando por aquí y ya está tengo las que están sin enhebrar las voy guardando y cuando gasto todas las que están enhebradas las vuelvo a enhebrar todas y la verdad es que me parece un invento si queréis os dejo bueno si queréis no me podéis contestar os voy a dejar el enlace por si a alguien le interesa al OVNI este vale uso este en mi favorito el de DAL este este es de de Prim mirad lo pone ahí venga no te caigas vamos es de de Prim si lo pone no no lo va a enfocar uy casi lo leéis pues no bueno pues lo he puesto al revés pues nada no bueno y estoy cosiendo con estas agujas que me cogí en Amazon en plena pandemia confinamiento y me están encantando estas agujas de Milwar si queréis también os dejo el enlace buenísimas son tienen tamaño justo o sea no son ni muy grandes son para coser a mano vale no para bordar ni nada y genial vienen 20 es el número 9 y yo yo vamos te viene la medida por centímetros lo medí y dije va yo creo que estas van a estar bien mirad agujas de coser largas pero ya os digo que no que no son nada largas no sé si pone aquí la medida son de acero de Milwar no pone la medida pero vamos pone el número 9 y ya os digo que no son nada largas mirad saco una de las que tengo vacías mirad al contrario son más bien cortitas vamos pero se cose fenomenal con ellas eh y bueno pues como el cacharrito el OVNI este tiene 10 pues 10 que he metido aquí que no se pierden porque aquí se quedan y otras 10 que tengo aquí de repuesto pues para me voy a hacer un bueno ya os hablaré de todo eso porque eso lo quiero hacer para cuando pueda hacer tutoriales mirad los que me acabo de coser en un ratito y así hablando que tampoco esto cunde un montón cachitos de tela camisas un como se llama un vestido que ya no nos ponemos un bueno mi hermano me ha dado calzoncillos a ver calzoncillos de estos que joder que mi hermano que confío en los calzoncillos de mi hermano vale no los de cualquiera de estos de tela de cuadritos y en uno de los vídeos ahora no pero cuando vuelva os voy a enseñar como aprovechar la tela de una camisa de un calzoncillo sabes de cualquier cosa que tengamos de un vestido pues para quedarnos con los retalitos para para hacer hexágonos para hacer cualquier otra cosa tenéis un tutorial muy chulo que os hice de el bloque explosivo que también se puede hacer con eso una una colchita para el sillón luego por detrás las forras de de esta coralina así de esto que es así como tipo forro polar y para el sillón está genial o para la cama para la cama también bueno guardo esto y bueno os dejo el enlace de las cositas que he usado por aquí por si alguna os interesa estas tijeras son la caña tengo muchísimas vale pero esta es de la marca Kai son una de las primeras que me compré de para costura me compré estas chiquititas que cortan así muy bien a la punta y me compré otro tamaño que también lo uso mucho estas me gustan mucho y si puedo si puedo os dejo el enlace en la cajita de información al al vídeo de los hexágonos si no os lo dejo en la cajita de información os lo dejo a lo mejor en la pantalla final de aquí en algún sitio os lo dejo vale o a lo largo o por aquí que os salga una etiquetita o en la cajita o en los dos sitios ya veré vale os dejo el enlace al por cierto en el vídeo si lo veis hay en un momento que hago agujeritos en el centro aquí a la plantilla pero no explico por qué pero luego grabé un mini vídeo que lo adjunté en la caja de información lo dejé ahí para que lo fuerais a él entonces podéis ir a él pero vamos es tan sencillo como cuando se ha unido un hexágono con otro con otro con otro con otro con otro y está rodeado por todas partes a este ya se le puede quitar el papel y se hace el agujero para que tú cojas metas algo afilado que no es esto y tires del papel y lo sacas es solamente para eso vale bueno pues me despido espero en estos vídeos no bordaré coseré pero ya os digo que que más da lo que esté haciendo la persona lo importante es pues que estemos entretenidas un ratito vale es que es la única forma así de poderme grabar algún vídeo que otro besitos a todas y y nada que nos vemos que a cuna matata vale besitos adiós ¡Suscríbete!